Vamos a cambiar de tema y vamos a continuar nosotros con más información en este día miércoles y vamos a continuar hablando de este coronavirus, también de los impactos en nuestra salud y sobre estos cambios que se van realizando. El día domingo conocíamos por parte de la Ministra de Salud, Sonia Martorano, de que se vuelve a definir cómo se va a realizar este nexo, por este nexo epidemiológico sin la necesidad de hacer un testeo, siempre con un contacto estrecho. Vamos a conocer más sobre esta enfermedad y también sobre los cuidados. Es por eso que la tenemos a la médica pediatra de la ciudad de Roldán, Gabriela Capielo. Gabi, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola. Bueno, ahí te escuchamos. Vamos a tratar de poder realizar bien la entrevista con esta conexión que ahí de a poquito se va cortando. Pero bueno, a ver, ¿vos nos escuchás bien? Sí, sí. ¿Cómo decíamos sobre esta nueva definición de poder definir un caso de COVID-19 por contacto estrecho? ¿Cómo se van definiendo todos estos temas en los últimos tiempos? Bueno, primero de todo, decirle que en situación de pandemia que se van confirmando más casos, se toma la modalidad de confirmar casos por nexo epidemiológico. Esto sirve para todos los casos y principalmente para los casos leves, no realizar los estudios y dejarlo para los que realmente ameritan, los que tienen comorbilidad de factores de riesgo y embarazada. La doctora Marjorano el día domingo emitió un 7 de septiembre. Íbamos a tomar como casos positivos de COVID por nexo epidemiológico. Toda persona que se considere el contacto estrecho de un paciente de COVID positivo y que presente dos son compatibles con coronavirus, se lo va a tomar como un positivo y generalmente se ve esto en los convivientes. Bien, Gabriela, ¿y cómo son los pasos a seguir? En el caso de que nosotros tenemos síntomas, de que supimos que estuvimos en contacto estrecho con alguna persona que fue positivo, ¿cómo tenemos que proceder? ¿Tenemos que llamar? ¿Tenemos que dar aviso? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, primeramente, cuando empezamos a presentar los síntomas, lo importante y lo número uno es autoahilarse. Para frenar la cárcel, llamar al 0800-555-6549 o al servicio de salud que habitualmente concurre. Y principalmente, avisar también al contacto estrecho que estuvieron en las últimas 48 horas, es importante el tema de definir que es un contacto estrecho. Se considera todo contacto estrecho a esa persona que estuvo en contra de una medida de protección que sería el barbijo, o si no, el distanciamiento de dos metros, con un caso confirmado de COVID. O si no, el 48 horas previas a que esa persona presente los síntomas. Entonces, autoahilarse, avisarle también a sus contactos las 48 horas previas a los contactos. Y bueno, ir a medida que vaya evolucionando la patología, ir manejándose con el servicio que tengan de salud. Esa sería la idea. La idea es cortar la cadena de transmisión. Puede aislarse, quedarse en la casa lo más tiempo posible. Gabriela, te pregunto también por los chicos, por estas recomendaciones que se estuvieron dando durante los últimos días, de mayor cuidado con ellos. Pero creo que tiene que ver también con este contagio que se le puede dar a las personas mayores, teniendo en cuenta que muchos de nosotros dejamos el cuidado de los abuelos a los niños. Claro, sí, eso, poseen una alta concentración de virus en las secreciones, eso ya lo sabemos todos. Lo que no se sabe bien aún es que la idea de virus, de concentración, se puede o no relacionar con la alta transmisibilidad. Lo que hubo reapertura de colegios, lo que estamos viendo en Europa actualmente, es que empezaron a tener niños, pero lo que no hay que olvidarse es que estos niños están al cuidado de gente adulta y que pueda tener comorbilidades. O sea, lleva una movilización de gente. Entonces, por ahora lo que es Argentina, no se está pensando que generalmente los niños con COVID son asintomáticos o tienen cuadros leves, tenemos muy pocos, pero también precisamente por esto. Y que generalmente esos niños se han contagiado de un adulto. Acá la idea, el promedio de edad de alta contagiosidad, de casos positivos, perdón, entre los 20 y 40 años, el promedio de 37% de COVID es baja la letalidad. Pero tenemos algunos casos en gente mayor de 70, 80 años, no tenemos tantos números, lo que es alta es la letalidad. Entonces, acá lo que estamos apelando es a la solidaridad de la gente. Tenemos a nuestros abuelos, a nuestros tíos, y esto es fundamental, el aislamiento social, respetar las medidas de higiene, no asistir a reuniones sociales, porque si lo pensamos de otra manera, nuestros papás, nuestros abuelos, no es lo que se lo merecen. Es eso, nada más. Gabriela, en este contexto de pandemia que estamos atravesando, en el comienzo de lo que fue este inicio de que conocíamos el virus, yo te comentaba y te preguntaba cómo se estaban dando las consultas, cuál era la recomendación que se le realizaba a los padres en cuestión de llevar a los chicos al pediatra, si era recomendable o no. Hoy ya pasaron seis meses, cómo se va reviendo esas consultas y ese seguimiento que se le tiene que hacer a cada uno de los niños. Y también te pregunto por el tema de las vacunas, el calendario, cómo se está llevando adelante. Bueno, el calendario de la vacuna se hace normalmente, y por supuesto hay que cumplir, porque si no van a empezar a aparecer otras patologías que ya la teníamos suspender. Lo que es el tema de consulta, o sea, si bien al principio habíamos sectorizado, de ver, solo recién nacido, podemos dejar de seguir asistiendo a los niños que necesitan su control anual o que tienen alguna patología. Lo que hace a los otros niños por ser sanos, pero sí deberían, la idea es pautar en un horario, en un lugar, para que se tocan en este momento. Nosotros seguimos funcionando acá en la misma, hay un consultorio de adultos, febriles, y de niños febriles y no febriles, y estamos viendo, sí, hay una mayoría de pediatras que ven niños y no febriles, que se derivan en los centros de salud. La población local, obviamente que puede haber gente asintomática, así que las medidas, o asegurar entre los burlos, ambas personas. Bien, bueno, Gabriela, muchísimas gracias por tu tiempo, por conectarte también, por aclararnos algunas dudas, y también sobre el funcionamiento de cómo están atendiendo aquí con la guardia. Muchas gracias, Gabi.